En este capítulo aparecen dos grandes temas, la ley relativa a los nazareos y la fórmula de la bendición con la cual los sacerdotes debían bendecir al pueblo. Esta bendición es una de las porciones más valoradas por los judíos como debería ser también para todos los cristianos. La palabra nazareo es derivada de una raíz que significa apartar. El voto nazareo era un voto voluntario que un hombre o una mujer podía hacer por un periodo de tiempo determinado. La Mishnah afirma que un voto de nazareo podría durar hasta 100 días, pero un periodo normal era de 30 días. En ciertos casos especiales, algunos eran nazareos de por vida, por ejemplo Samuel, Sansón, Juan el Bautista. El voto contenía tres estipulaciones. Primero, no debía beber ni comer el fruto de la vid, incluido el vino, el vinagre, el licor de uva, las uvas frescas o secas. Segundo, no debía cortarse el pelo. Tercero, no debía acercarse a un muerto. El vino habla de la falsa felicidad humana. El pelo largo es un símbolo de humildad. Una persona muerta provoca una blasfemia. Por último, tenemos la bendición sacerdotal. Este pasaje nos da la bendición solemne que Dios ordenó para la despedida del pueblo al final del servicio diario. La repetición del nombre Jehová tres veces expresa el gran misterio de la divinidad. Tres personas, pero un solo Dios. Podemos decir que las expresiones de las distintas cláusulas corresponden a los tres oficios del Padre para bendecirnos y guardarnos, del Hijo para mostrarnos la gracia y del Espíritu Santo para darnos la paz. Y como la bendición pronunciada por los labios de un ser humano derivaba su virtud no del sacerdote sino de Dios, se añadía la alentadora seguridad y yo te bendeciré. Es mi deseo que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, el Señor, alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Ahora vamos a orar. Gracias Señor por ser alcanzados por esta gran bendición. Que tu rostro, tu presencia, tu abrazo nos sostenga, nos proteja y nos guíe. Bendice a todos nuestros amigos. Que todos podamos ser guiados por ti enfrentando las luchas de cada día. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.